Al bajar del avión sientes que el corazón te late más fuerte y como el aguardiente te abraza el calor Después descubrirás que te empieza a embrujar la blanca sonrisa de una muchachita que viene y que va Va diciendo, tú no eres extranjero, no eres un forastero pues tienes mi pecho para ser tu hogar Bienvenidos señores a Iquitos, este es el puerto llamado Canción Bienvenidos señores a Iquitos, esta es la casa del Dios del amor Bienvenidos señores a Iquitos, este es el puerto llamado Canción Bienvenidos señores a Iquitos, este es la casa del Dios del amor Si tienes que marchar, hazlo sin sollozar Pues tarde o temprano buscarás un río para regresar a esta tierra, peruana bandera Que te abre los brazos y los corazones vuelven a cantar Bienvenidos señores a Iquitos, este es el puerto llamado Canción Bienvenidos señores a Iquitos, este es la casa del Dios del amor Bienvenidos señores a Iquitos, este es el puerto llamado Canción Bienvenidos señores a Iquitos, este es la casa del Dios del amor Bienvenidos señores a Iquitos, este es la casa del amor Bienvenidos señores a Iquitos, este es la casa del amor Bienvenidos señores a Iquitos, este es la casa del amor Bienvenidos señores a Iquitos, este es la casa del amor Bienvenidos señores a Iquitos, este es la casa del amor Bienvenidos señores a Iquitos, este es la casa del amor Bienvenidos señores a Iquitos, este es la casa del amor Bienvenidos señores a Iquitos, este es la casa del amor